En medio de un desayuno realizado en la Municipalidad de Independencia, el Ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, dio a conocer un estudio que demuestra que los sectores más vulnerables de Chile poseen los índices más altos de embarazo juvenil. Lo que nos dice este estudio es que no es un problema de información. O sea, preguntado, ¿ustedes saben cómo cuidarse? ¿Saben lo que tienen que hacer? El 100% dice sí, sí, sé. Preguntado después, ¿y por qué no lo usó? Ahí vienen ya las explicaciones. Del total de los embarazos de mujeres menores de 19 años, el 65% corresponde a sectores socioeconómicos D y E. Mientras que en el grupo ABC1, esta cifra solo alcanza el 2%. Porque todos los números dicen que básicamente la totalidad de los jóvenes sabe que al usar preservativo, al usar condón, disminuye fuertemente la probabilidad de embarazo y también la probabilidad de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, el 40%, solamente el 40% la utiliza. Entonces, y eso tiene que ver con que ellos dicen que el tema es tabú en las casas. El ministro Alavín destacó el apoyo que reciben estas mujeres, ya que distintas son las realidades de las jóvenes que están embarazadas. Algunas cuentan con la ayuda de sus padres y parejas, mientras que otras deben luchar solas para criar a sus hijos. A mí me han apoyado en la casa, que yo siga estudiando y no preocuparme tanto de lo económico. No, porque yo no hablo con ellos, no me ubico mucho con ellos, que ellos viven en Colina. ¿Ya? ¿Y por qué no te apoyan? Porque ellos están en la pasta los dos. Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es el abandono de los estudios de estos jóvenes padres, que en su mayoría se ven obligados a trabajar para mantener a los hijos. Tomás Cancino, CNN Chile.